Daremos inicio a esta presentación titulada Generalidades y Clasificación de Neoplasias Hematológicas. Para comenzar, debemos definir neoplasia y neoplasia por su palabra como tal se describe que es un nuevo crecimiento, en donde tenemos una proliferación del regulado de una célula simple que fue previamente transformada. Y esa transformación, ¿a qué se debe? Por lo general se debe a alguna mutación genética, la cual tiene distintas posibilidades, y estas son reducir o eliminar la dependencia celular de factores de crecimiento externos. Entonces la hace más llevadera a cualquier condición para poder seguir creciendo de forma desregular. Tenemos dos conceptos importantes. Uno de esta neoplasia que puede ser de tipo benigno, la cual también es denominada como premaligno, la cual está constituida por células que son altamente organizadas y diferenciadas, que no se diseminan ni invaden tejidos adyacentes. Entonces hablamos de células con esas particularidades de alta diferenciación y organización, pero que no invaden. En cambio, la neoplasia maligna ya se habla de un anclón anormal, anaplásico de células proliferantes. Y estos que son proliferantes y que es una sola clona, además son los que se denominan como cáncer, porque los tumores malignos es a los que hablamos normalmente y comúnmente como cáncer como tal, que son ya los invasivos. Por lo tanto, debemos considerar entonces que hay un paso, pero un tumor no es que siempre pueda que sea benigno, sino que también tiene la posibilidad de seguir cambiando por distintas mutaciones genéticas y llegar a ser en algún momento maligno. Por eso cualquier tumor o cualquier neoplasia debe ser siempre considerada como algo que tiene el potencial de llegar a ser maligno. En el caso de la neoplasia hematopoyética, tenemos que reconocer que tenemos dos grandes líneas, las que derivan del linaje mieloide y las que derivan del linaje linfoide. Desde el punto de vista mieloide, tenemos las dos posibilidades de que sean de tipo benigno o maligno. En el caso linfoide o coruloísmo, tenemos la posibilidad de tener por una parte malignos u otros benignos. En el caso mieloide y de origen benigno, tenemos o podemos encontrar desórdenes mieloproliferativos y también desórdenes mielodisplásicos en esa categoría. Y en el caso linfoide, tenemos desórdenes linfoproliferativos y también desórdenes de células plasmáticas. Sin embargo, los malignos, como tal, ya sea de origen mieloide o linfoide, son los que corresponderían a las que denominamos leucemias. Por otra parte, también tenemos otra categoría que también se abarca dentro de la neoplasia hematológica, las cuales derivan de tumores sólidos y que están enfocadas netamente o su origen es en tejidos linfáticos o nódulos linfáticos. Y ese tipo de neoplasia de tumor sólido la denominamos linfoma. Para comenzar y tener idea, la consecuencia más grave que puede ocurrir dentro de estas neoplasias es que ocurran las fallas de manotopoyesis. Y cuando ocurre a este nivel, estamos frente a la consecuencia más seria de la neoplasia maligna. Ya que normalmente tenemos un pool de células normales, las cuales van disminuyendo a medida que las mismas células neoplásicas empiezan a invadir y empiezan a multiplicarse y empiezan a predominar. Y esta es la consecuencia más seria de una neoplasia hematológica. ¿Y por qué? Porque esto finalmente va a provocar que tengamos citopenia. Citopenia que en algunos casos se manifiesta como pancitopenia o alguna clase en particular, o como bien dije al principio, todas. Y que finalmente la persona con una neoplasia hematológica puede llegar a morir por infección debido a una neutopenia. O también sumado a la muerte por sangrado debido a una trombocitopenia. Entonces eso es lo que provoca finalmente el desplazamiento de las otras células. Y que al existir pocas células normales y tener más células neoplásicas, se manifiesten estas manifestaciones que pueden ser mortales. Acá tenemos un caso de un niño de 3 años con síndrome de Down que presenta palidez, fatiga, linfadenopatía y hepatosplenomegalia. Su hemograma se observa lo siguiente que tiene 18.700 por microlitro de glucocitos, 2.340.000 por microlitro de etrocitos. Hemoglobina tiene 5.8 gramos por decilitro, hematoglito de 17.4%, plaqueta 130.000 por microlitro. En la fórmula diferencial destaca lo siguiente, segmentados un 10%, linfocitos un 27% y el resto son células denominadas blastos que representan un 63%. Ahora quiero que ustedes observen este hemograma y vean algunos puntos claves de ya sea los resultados del hemograma o bien de los antecedentes aquí presentados que vamos a ver dentro de esta clase. Las leucemias las podemos catalogar como de origen mieloide donde predominan células que derivan del progenitor mieloide común y linfoide si predominan células que derivan del progenitor linfoide común. La leucemia es una clasificación más típica, se hace en base a la agresividad y al grado de diferenciación, catalogándolas en agudas y crónicas, teniendo diferencias bien notorias en algunos casos. Por ejemplo, la edad de la leucemia aguda puede ocurrir en cualquier edad y la leucemia crónica ocurre ya en personas adultas. La aparición clínica puede ser repentina en la leucemia aguda y ya insidiosa en la leucemia crónica. El curso finalmente de la enfermedad, si no es tratada, la leucemia aguda puede durar de meses, digamos de semana a meses y las crónicas pueden ser de meses a año. Las células que predominan en leucemias agudas predominan blastos y algunas formas inmaduras, siendo que en leucemias crónicas predominan las formas maduras. La anemia puede ser severa o moderada en agudas y moderada en crónicas. La trombocitopenia ocurre lo mismo en las agudas que en las anemias y lo mismo ocurre con la leucemia crónica. Y en cuanto a lo que refiere a los leucocitos, la leucemia aguda puede ser variable, puede ser normal, puede estar aumentada, puede estar disminuida, depende mucho del curso. Y en el caso de las crónicas, por lo general, siempre se encuentran aumentados. Dependiendo de esa clasificación de agudas y crónicas, podemos clasificarla o podemos encontrar leucemias mieloides agudas y leucemias minfoblásticas agudas. Del punto de vista crónico, encontramos leucemias mieloides crónicas y leucemias linfocíticas crónicas. Acá aparece un concepto que es bien clave, que es el diáton leucemico. Y esto, ¿qué es lo que significa? Aplica solamente para el caso de leucemias agudas, donde se altera la pirámide de maduración celular. Entonces, este grado de diferenciación celular está desplazado y aparte aparecen muchos blastos y algunos elementos maduros. Consecuencia de esta alteración de la pirámide de maduración celular. Con, entonces, si tenemos muchos blastos y algunos elementos maduros, también se observa ausencia de elementos intermediarios. Cuando ocurre esta situación, en particular, es lo que se denomina que el paciente se encuentra con un diáton leucemi. Como ya pueden, entonces, asociar o ver que la leucemia aguda se caracteriza por el exceso de blastos que éstas pueden tener. Donde ocurre una proliferación de una crona maligna. Donde esta crona maligna, lo que ocurrió es que falló su proceso de maduración. En la médula ósea, se satura de estas células inmaduras neoplásticas, enviando a otras a la sangre periférica provocando leucocitosis. Eso puede ser la explicación de por qué se incrementa la leucocitosis en algunas leucemias. En el caso de las leucemias crónicas, los leucocitos podrían aparecer en blastos también en frota y sangre periférica. Pero lo más común es la leucocitosis. Y también existe predominancia de formas inmaduras. Entonces, el número de blastos que aparecen es un elemento que es bastante definitorio a la hora de catalogar esta leucemia como aguda o como crónica. Pero de la leucemia, esta clasificación de aguda y crónica no es suficiente. A medida que pasan los tiempos, se han estado haciendo más clasificaciones. Y tenemos distintos tipos de subtipos o formas de realizar subtipos de leucemias agudas, por ejemplo. Donde existen algunas pruebas como morfológicas, citoquímicas, inmunológicas y genéticas. Que permite finalmente catalogar a estos distintos tipos de leucemias agudas. Por ejemplo, los dos grandes grupos de leucemias agudas que hemos visto son la leucemia mieloide aguda. O también denominada como leucemia aguda no linfoide. Y su contraparte sería la leucemia linfoide aguda. La leucemia mieloide aguda tenemos de origen granulocítico, monocítico, electrocitario o megacarocítico. En cambio, la leucemia linfoflástica aguda puede estar predominada en células B o en células T. La diferencia grande entre la leucemia o lo que catalogo una leucemia aguda es que la médula ósea de una leucemia crónica produce menos de 20% de blastos. No así es la leucemia aguda donde este número es mayor al 20%. Si comparamos leucemias agudas versus leucemias crónicas, tenemos acá una imagen de un frotis de una leucemia mieloide aguda y una leucemia mieloide crónica. ¿Qué diferenciamos en la aguda? Vemos estas que predominan, en este caso son frotis de sangre periférica, de este tipo celular. Si se dan cuenta, son células que tienen en común, tienen un núcleo que puede variar un poco en su forma, pero también puede estar dado por la cantidad de sangre disponible para hacer el frotis. Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que predomina? La cromatina de estos núcleos es bastante laxa. El citoplasma es bastante vasófilo y además si se van a dar cuenta en todas estas, ustedes revisen bien, se van a poder dar cuenta que se notan nucleolos, que es un elemento bastante clave de una célula inmadura y con potencial de multiplicación, versus a una leucemia mieloide pero de tipo crónica. ¿En dónde qué ocurre ahora? Podemos observar que existe un incremento de leucocitos, pero una línea es la que está predominando, si se dan cuenta, esta es la mieloide crónica, la línea granulocítica es la que predomina. Y si es que ustedes pueden observar bien, tenemos entonces los granulocitos, los segmentados ya diferenciados, tenemos entre otras cosas, tenemos mielocitos, tenemos promielocitos también en esta figura, juveniles incluso, se pueden detectar en esta imagen. Entonces, ¿qué es lo que diferencia? Si se dan cuenta, es que acá existen apariciones de formas inmaduras de la línea celular, siendo que la leucemia mieloide aguda, ya en estado bien avanzado, predomina la aparición de blastos, inclusive en sangre periférica. Tenemos otra categoría que corresponde a desórdenes mieloproliferativos, en donde en la médula ósea hay hipercelularidad y en sangre periférica encontramos eritocitosis, granulocitosis y o trombocitosis. Tenemos una proliferación desregulada con un predomino de una línea celular, en donde las causas son anomalidades adquiridas en tirosina quinazas y en otras proteínas que están relacionadas con el ciclo celular. Eso sí, los desórdenes mieloproliferativos es más común de observarlos en adulto. Otra categoría corresponde al síndrome de mielodisplásico, donde la médula ósea es hipercelular también, pero displásica. En sangre periférica se observan en este caso citopenias con displasia variable, donde hay hematopoides ineficaz con aumento de apoptosis en algunas líneas celulares. Se piensa que estos síndromes se deben a una célula transformada, que es una stem cell hematopoietica tipo pluripotencial. La etiología de las leucemias, más del 50% de los casos de las leucemias muestran un cariotipo anormal, pero este cariotipo anormal es adquirido. Ya ocurre a nivel de célula madre y también otras células distintas a las stem cells son normales. Es decir, esta célula madre es la que ocurre con esta alteración, donde por ejemplo tenemos una cluna normal de célula madre hematopoietica que se autorrenueva, se va a estar diferenciando hasta generar su forma altamente diferenciada y también autorrenovándose. La célula madre hematopoietica transformada puede generar también un precursor mieloide, por ejemplo, en este caso también que se puede autorrenovar y que puede estar con la mutación y que puede generar finalmente al aumento y la predominancia de aparición de blastos, evitando la maduración y teniendo, por ejemplo, solamente exceso de blastos, evitando la maduración final de este lineaje celular. La etiología de las leucemias, en el año 1976, se descubre que células normales poseen genes que causan cáncer o tumor. Esto ocurre si estos genes son alterados o activados, y a estos genes activados y alterados se les denominó oncogenes. Y su contraparte, que el normal, o sea, antes de ser activado o alterado, se les denominó proto-oncogen. La activación de un proto-oncogen se puede deber por mutación genética, por reordenamiento genético o amplificación génica. El proto-oncogen, por lo general, ¿por qué se denomina como proto-oncogen? Porque estos genes dirigen crecimiento celular, proliferación celular, diferenciación celular y también los procesos de apoptosis. Las proteínas que son producidas por los proto-oncogenes, por lo general, son factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, están relacionadas con traducciones de señal y también poseen o pueden ser factores de transcripción. Por lo tanto, las alteraciones a estos niveles, digamos, a estos genes, provocan finalmente que la célula se pueda transformar y ya no sea una célula normal, sino que tenga una regulada y pueda tener un crecimiento descontrolado. En la etiología, un rol muy importante es la vía de señalización intracelular, ya que está, que está muy relacionada con la hematopoiesis también. Bien, esta vía funciona por distintos receptores YAC, los cuales son receptores para distintas citoquinas o factores de crecimiento. Existen varias familias de estos descritos, los cuales convergen en transducciones, en moléculas transductoras de señales intracelular, como la familia de moléculas STAT, las cuales finalmente son un grupo de factores de transcripción que van al núcleo y van a producir la transcripción de distintos genes. Por ejemplo, a nivel hematopoyético, estos genes o estas moléculas, cuando son estimuladas y se activan estos factores de transcripción van a llegar al núcleo y van a favorecer la transcripción, favoreciendo la sobreviva y la proliferación de esta célula. Básicamente, esta vía funciona cuando es una citoquina o un factor de crecimiento y llega a este receptor, denominado YAC, lo que tiene es que dentro de su vía favorece la liberación de dos moléculas de STAT que se fosforilan y se dimerizan para que en ese estado finalmente migren al núcleo y produzcan la expresión de distintos genes relacionados con la sobrevida y la proliferación celular. ¿Y por qué es importante esta vía? Porque si se dan cuenta, muchas de las citoquinas o factor de crecimiento que dependen de esta vía, ya que estas son hematopoyetinas, o sea, quiere decir que están relacionadas con la hematopoiesis de distintos elementos. Si se dan cuenta, muchos de ellos están relacionados con el crecimiento, con la maduración, con la hematopoiesis a nivel general. Entonces, esta vía o esas distintas moléculas son las que principalmente están involucradas aquí. Por eso, muchas mutaciones que provocan leucemias son asociadas a la vía de sinalización YAC-STAT. También, para la teología de leucemia, hay que considerar que existen factores predisponentes para desarrollar la leucemia, las cuales tenemos susceptibilidad génica, mutación somática, infecciones virales y también algunas inmunodeficiencias. En donde, el rol que juegan algunos de estos elementos, por ejemplo, susceptibilidad genética, se ha observado que personas con síndrome de Down, síndrome de Klineferter, síndrome de Wiskert-Aldrich, entre otros, tienen mayor susceptibilidad a desarrollar una leucemia. La mutación somática se debe principalmente por factores externos que pueden llegar a ocasionar este elemento, como por ejemplo, radiación, químicos o algunas drogas. En infecciones virales, existen algunos retrovirus o algunos virus como el HTLV-1-2, y también las familias del VIH, pueden causar también algún grado o algún tipo de leucemia. Y también algunos desórdenes inmunológicos, principalmente que cursan con inmunodeficiencias, como el síndrome de Wiskert-Aldrich, la agama globulinamia ligada a X, ataxia tenagestasia y también alguna terapia inmunosupresión, puede también como consecuencia desencadenar algún tipo de leucemia. Las alteraciones cromosómicas como causa de o etiología de leucemias, la más común o la más estudiada, que es la principal o la más clásica, es la translocación 9-22. ¿Y esto qué es lo que corresponde? Que a nivel del cromosoma 9 existe en una porción, la parción distal, el gen ABL, y en una porción intermedia del cromosoma 22 existe otro gen que se termina BCR. Como con una traslocación de estos dos cromosomas, lo que ocurre es que este segmento se trasloca, digamos, se intercambian ambas partes, ambas segmentos en el proceso de la maduración de esta célula, y lo que provoca que dentro del cromosoma 9 tengamos la parte distal parte del cromosoma 22, y viceversa, el cromosoma 22 en la parte distal tenemos parte del cromosoma 9. Y eso provocó un nuevo gen de fusión que se denomina BCR-ABL, porque junta parte del gen ABL y BCR que la había descrito previamente. Y ese es un elemento muy clave en algunas leucemias. ¿Por qué? Porque genera una proteína denominada BCR-ABL que tiene actividad tirosina quinaza, la cual favorece y finalmente la sobrevía cerebral y está muy íntimamente relacionada con la aparición de la leucemia mieloide crónica. El reordenamiento génico, como se pueden dar cuenta, no solamente está enfocado en la traslocación 9-22, existen otras descritas para distintos tipos de, por ejemplo, neoplasia mieloides, como la traslocación 8-21, 15-17, que generan distintos tipos de proteínas con función y actividad tirosina quinaza o relacionada con desregulación, inclusive alguna neoplasia de células B también, pueden existir algunas traslocaciones involucradas o también en linfomas. Pero todo esto está asociado finalmente a provocar distintas proteínas que desregulan de alguna u otra forma el ciclo celular. Otra posible etiología de leucemias corresponde a mutaciones puntuales, ejemplo, mutación que involucra también a JAK2. Tenemos la mutación en particular B617F, que está asociada a procesos mieloporiferativos crónicos. ¿Qué luego ocurre con esta mutación a nivel general? Es que finalmente va a favorecer la activación de esta vía de transcripción, ya que está de forma más rápida y expedita, favoreciendo la activación de genes importantes para la proliferación y sobrevida, sin tener alguna regulación de buen medio o evitando. Entonces eso provoca que finalmente se favorezca la activación de estos genes y la proliferación celular desarrollando finalmente algunos procesos mieloporiferativos crónicos. A nivel epigenético, que puede ser otro tipo de etiología, tenemos por ejemplo que estas modificaciones epigenéticas, por lo general que son metilaciones del ADN o acetilación a nivel distonas, ocurre que estas metilaciones en distintos segmentos génicos puede llegar finalmente a silenciar la expresión de un gen. Eso es un proceso que ocurre normalmente dentro de la célula, pero dentro del origen de la leucemia por distintos ambientes externos, va a provocar que finalmente una célula de origen tenga un común patrón de metilación distinto al común de la célula. Si observamos acá este gráfico de la metilación del ADN, vemos este patrón normal. Pero cuando ahí ocurre una célula que tiene finalmente un patrón distinto, se va a empezar a observar dos patrones diferenciales de metilación. Y si es que esas células se empiezan a multiplicar constantemente, las nuevas células van a tener también el mismo patrón, o incluso van a generar nuevos patrones de metilación, que puede llegar finalmente a producir un patrón bastante dispar o distinto de metilación total del ADN, lo cual puede estar asociado también con distintas inactivación de genes que están relacionados, por ejemplo, con procesos apoptóticos, haciendo que estas células sean prácticamente inmortales. Respecto a este último punto, la muerte celular, y aquí viene la pregunta, ¿por qué morir de distintas formas? Existen distintos procesos de muerte celular, en donde básicamente tenemos la parte superior, lo que relaciona a los procesos apoptóticos y abajo a los procesos necróticos. Por ejemplo, un proceso apoptótico, en la cual la célula se va digeriendo internamente por distintos mecanismos moleculares intracelular, y finalmente forman estos cuerpos apoptóticos, los cuales simplemente se realizan para que la célula sea eliminada de forma tranquila o normal por el sistema inmune. Sin embargo, un proceso necrótico, que puede ser causado por un elemento o factor externo, que antes se pensaba que era más accidental, pero hoy en día se sabe que este también es un proceso bastante regulado, ocurre con la liberación de todo el contenido intracelular, y esos metabolismo que se liberan al medio celular, finalmente favorece y provoca y avisa al sistema inmune para provocar una respuesta inflamatoria. Por eso que estos procesos igual tienen algún grado también de control y son regulados. Sin embargo, si los aplicamos para la etiología de leucemias, estos procesos están siendo evitados por la célula o por la crona maligna para poder sobrevivir. Desde el punto de vista epidemiológico, de los distintos tipos de cánceres existentes, en nuestro país podemos observar que la neoplasia hematológica representa el 7,5%. La sobrevida se ha visto, por ejemplo, dependiendo de la edad, por ejemplo, como las guías clínicas están catalogadas en menores de 15 y mayores de 15, por ejemplo, la lesión linfática aguda tiene una sobrevida bastante elevada del 73 al 78% en menores de 15 años, no así en mayores de 15, que baja un 40%. La leucemia hemiloide aguda también tiene más sobrevida en menores de 15 si lo comparamos en mayores de 15. Tenemos, por ejemplo, la leucemia premiositica aguda, que es más común, si bien puede ocurrir la leucemia aguda en cualquier edad, es más común, o sea, estudiar mayores de 15 años, tiene una sobrevida del 80%, la linfobática crónica sobrevida del 70%, y la miroide crónica tiene una sobrevida más o menos similar tanto para ambos grupos. Los hallazgos clínicos comunes de observar en el proceso leucemico, por ejemplo, tenemos fatiga, sudoración nocturna, fiebre, dolor ocio, disnea, hematronas y pietrequias, sangrados de pies y mucosas, infecciones recurrentes, linfadenopatías y esplenomegalias. Y también, del punto de vista de la edad, eso también puede conllevar a poder saber si es común un tipo de leucemia o no de acuerdo a esta sintomatología que pueden observar que es bastante inespecífica. Por ejemplo, la leucemia aguda de tipo linfocítica es más común en niños de 2 a 5 años. Su contraparte aguda miroide es común en adultos. La parte crónica linfática es común en adultos mayores de 50 años y la leucemia miroide crónica es común en adultos. Los hallazgos hematológicos observados en la leucemia o en esta neoplasma hematológica tenemos un recuento de inmorfología que puede variar, pero sí lo que es común es la anemia que es de tipo normocítica, normocrónica. Un elemento clave es la anemia, pero no es que todas las leucemias van a cursar en toda su etapa con la anemia, porque en las etapas iniciales probablemente no se observa anemia, pero si es que se llega a observar, esta va a aparecer en transcurso más avanzados de la enfermedad. Así que no es que sea algo obligatorio que aparezca, sino que depende mucho de la evolución de este proceso neoplásico. Las plaquetas pueden observar trombocitopenia que está presente en el diagnóstico de leucemia aguda, trombocitosis que es más común al inicio de los desórdenes mieloproliferativos y los síndromes de mielodisplásicos o las plaquetas pueden ser variables. Los leucocitos pueden estar normales, aumentados o disminuidos. El 50% de leucemia aguda es mieloides, el recuento de leucocitos son normales, por eso son variables pueden estar tanto disminuidos, aumentados o ser normales. En las neoplasias mieloproliferativas y linoproliferativas la leucocitosis es un hallazgo que es bastante importante. Acá tenemos algunas diferencias desde el punto de vista de leucocitos, plaquetas, la médula ósea y otros. Por ejemplo, la leucemia aguda sabemos que los leucocitos pueden estar en distinta proporción pero los blastos están presentes. Los síndromes de mielodisplásicos pueden estar normales o disminuidos y los blastos podrían estar presentes. En los desórdenes mieloproliferativos tenemos incrementados los leucocitos con desviación izquierda pero predominan formas maduras. No es una desviación izquierda que predomina en forma inmadura sino que está más asociada a la parte más madura pero aún así hay desviación izquierda. Y en este complejo de desórdenes de mielodisplásicos con síndrome de mielodisplásico pueden estar incrementados y apareciendo de otras formas inmaduras. A nivel de las plaquetas el leucemia aguda está disminuida en síndromes pueden estar variables en estos desórdenes pueden estar usualmente incrementadas y usualmente disminuida en este complejo de desorden de mielodisplásico y síndrome de mielodisplásico La médula ósea es un elemento muy importante especialmente en la leucemia aguda porque esta está hipercelular con más de un 20% de blastos. Estos síndromes se encuentran con menos de 20% de blastos pero si es hipercelular también es hipercelular en los desórdenes con menos de 20% de blastos y también es hipercelular en este complejo de ambos pero con menos de 20% de blastos. En la leucemia aguda podemos observar bastones de agua especialmente la leucemia de tipo aguda mieloide la displasia en los síndromes de mielodisplásicos y también la displasia en este elemento que es común entre los síndromes de mielodisplásico y los desordes mieloproliferativos. Para clasificar la leucemia tenemos distintos formatos una de las más comunes y vamos a iniciar con la más clásica es la clasificación FAB que se refiere a la clasificación francesa americana británica en donde cataloga a las leucemias en desórdenes mieloproliferativos síndromes de mielodisplásicos y en leucemias agudas y esta clasificación está basada en la morfología de los blastos teñidos con magrima quiemsa y también en los grupos de tensiones denominados citoquímicos. Las tensiones citoquímicas involucradas principalmente está la tensión de mielopiroxidasa negro sudan B esterazas combinadas y ácido periódico de chifre. Según esta clasificación FAB podemos encontrar la leucemia mieloide aguda que van desde la M0 hasta la M7 pasando del proceso sin diferenciación hasta diferenciándose levemente pasando por premio mielocítica mielomonocítica monoblástica monoblástica eritoleucemia y la leucemia meagacarocítica de punto de vista linfoide tenemos la leucemia linfoblástica aguda tipo L1 L2 y L3 también tenemos los desordes mieloproliferativos tenemos la leucemia de crómica el polisitemia vera el tomositemia esencial entre otros y el síndrome de mielodisplásicos con distintos tipos de anemia refractaria y algún tipo particular de leucemia mielomolocítica ya pero de tipo crónica la clasificación OMS que está realizada por la Sociedad para la Hematopatología y la Asociación Europea de Hematopatologistas apoyada por la OMS distingue los desordenes mieloproliferativos siendo mielodisplásicos y la combinación de desordenes mieloproliferativos y mielodisplásicos además de clasificar también a leucemias agudas esta es una clasificación que es similar a la FAB pero ahora se suma el inmunofenotipo y las características clínicas un hito bastante importante de esta clasificación es que define finalmente que para leucemias agudas deben tener más de un 20% de blastos en médula ósea porque antes en la clasificación FAB el porcentaje el punto de corte era mayor a un 30% esta clasificación tenemos en signos de mielodisplásicos donde tenemos anemias refractarias algunos tipos de citopenias y otro es signos de mielodisplásicos asociado a alguna lesión en particular o otro sin clasificar los desordenes de mieloproliferativos tenemos la leucemia mieloide crónica neutrofílica crónica leucemia eosinofilca crónica mielofibrosis crónica hidropática polisistemia pera tomosistemia esencial y algunas enfermedades mieloproliferativas sin clasificar las enfermedades mielodisplásicas mieloproliferativas tenemos la leucemia mielomonocítica crónica la leucemia mieloide atípica y la leucemia mielomonocítica juvenil la leucemia mieloide aguda tenemos la leucemia mieloide aguda con anomalidad genética recurrente otras con displasia multilinaje la leucemia mieloide aguda siendo de mielodisplásico asociado a terapia algunas sin categoría y de linaje ambigua y las linfoblásticas agudas tenemos precursoras de células B células T neoplasia de células B neoplasia de células T y linfoma de Hawking el diagnóstico de las leucemias se hace por medio de hemofología celular ya sea de sangre periférica o de medula ósea por extinciones citoquímicas de sangre periférica o de medula ósea y esta última de medula ósea recordando que para obtener una muestra de medula ósea tiene que hacer ya una punción con elementos especiales en particular para poder obtener una muestra un aspirado de medula ósea el cual se tiene que hacer un frotis para poder realizar entonces estas tensiones ya sea la morfología celular o las tensiones citoquímicas para poder catalogar el clonaje o linaje de los blastos podemos observar ahora imágenes de distintas tensiones citoquímicas y algunos blastos coloreados o teñidos de acuerdo a las características ya sea por ejemplo acá la tensión de la peroxidasa tensión de negrosudan B la tensión de esterasa no específica esta de esterasa específica y también la tensión del ácido periódico de Chif o PAS de acuerdo a algún tipo de blasto en particular que pueda teñir para este distinto tipo de tensión de acuerdo a eso es que se han generado o se han generado algunas tablas donde se pueden ver de acuerdo al patrón de tensión y distinguir qué clase de leucemia aguda puede estar presente aquí por ejemplo en base a mieloperoxidasa negrosudan B esterasa combinada ya sea específica o en específica y ácido periódico de Chif observando el origen con la leucemia aguda de tipo linfoide y las de tipo miloide cómo pueden diferenciarse de una o de otra en base a las tensiones citoquímicas para el diagnóstico el más utilizado hoy en día es el inmunofenotipo y el inmunofenotipo se realiza por medio de citometría de flujo en donde si recuerdan la citometría de flujo de la población de leucocitos si se hacía un gráfico de CD45 versus complejidad celular existía la clásica distribución de los leucocitos sanguíneos de linfocitos monocitos y neutrófilos de acuerdo a estos clasificación sin embargo los blastos en este digamos gráfico tienden a parecer con menor tensión de CD45 que el linfocito y con una complejidad menor o similar o menor que un monocito y mucho menor que los neutrófilos pero similar a los linfocitos y eso permite finalmente separar solamente y estudiar los marcadores celulares que están presentes en esta población que corresponde a los blastos y en base a eso ver qué porcentaje de ellos tienen algún marcador en particular y con esto poder catalogar el linaje de la clona que se está multiplicando de forma descontrolada acá podemos ver por ejemplo para distintos tipos de leucemia de tipo lenfoide el inmunofenotipo en base a distintos marcadores cómo se comportan por ejemplo todas estas son C19 positivos que son de origen de clona de linfocito B pero en base a los otros marcadores se puede hacer la diferenciación por ejemplo entre distintos tipos de leucemia de origen linfoide o también en algunos casos separando también de los linfomas y este inmunofenotipo la gracia que tiene es que solamente busca marcadores de tipos de la superficie como se puede observar acá también se puede observar marcadores de citoplasma o del núcleo y eso puede observar también en distintos tipos de clona o de linaje de blastos por ejemplo los mieloplastos es común observarse de 34 33 13 y también HLA que es un complejo de compatibilidad pero un marcador que es bastante bien común en los mieloplastos del punto de vista de citoplasma estos mieloplastos poseen la enzima mieloperoxidasa los de linaje linfoblástico tenemos diferenciando T y B podemos poner que en T tienen CD4 CD8 CD7 CD5 y CD2 en cambio los B tienen CD10 HLA CD19 20 22 y además poseen otros marcadores de citoplasma en caso del linaje T en citoplasma se puede observar CD3 citoplasmático que es un marcador específico linfocito T y en el caso del linfocito B tienen marcadores especiales como MU CD22 y CD79 A citoplasmático ahora muy clásico y común de observar en los blastos de origen linfoide es la presencia de la enzima TDT a nivel nuclear esta enzima está relacionada con la el proceso de el reordenamiento génico que ocurre con estas linfocitos para poder generar su receptor que es específico para un antígeno en particular por eso este marcador en blastos es claro y muy decidido que este es un linaje linfoide y también existen otros blastos que tienen un linaje desconocido que tienen comunes marcadores comunes o desconocidos o que se entrecruzan entre uno u otro también tenemos el diagnóstico desde el punto de vista citogenética en donde se buscan alteraciones cromosómicas en particular especialmente como ya vimos hay una que es de bastante importancia que es la relojación 922 en cual en este tipo de examen se puede llegar a detectar del punto de vista de examen molecular tenemos la variación fluorescente in situ o su sila en inglés Fitch en la cual básicamente se buscan con sondas fluorescentes que sean complementarias para poder detectar alguna anomalía ya descrita y poder detectarla básicamente en una muestra rápidamente por ejemplo se hace un ejemplo de buscar el gen BCR ABL que ya lo habíamos conversado anteriormente por ejemplo el rojo se encontraría buscando al gen está marcando la parte común del gen ABL1 y verde a la parte común del BCR donde pueden observar que una persona normal tiene dos copias de BCR y dos copias de ABL como pueden observar pero hay otras personas que si aparte de tener una copia tienen otras que tienen y están juntas ambas lo cual indica que esto hay una función del gen BCR ABL que está asociada para la translocación 922 que se asocia como ya vimos principalmente a cuadros de leucemia meloide crónica el diagnóstico también puede ser de tipo molecular por medio de la reacción de la polimerasa en cadena o abreviado como PCR por su single inglés donde acá podemos ver el producto final visualizado y revelado con electroforesis donde básicamente esta técnica lo que hace es amplificar segmentos génicos por medio de uso de sondas o primers que amplifica ciertos segmentos génicos esperando ver o que no se observe alguna banda o ese amplicón también denominado de esa técnica por ejemplo acá tenemos marcadores de tamaño de pares de base y tenemos por ejemplo una persona donde se intenta buscar el gen BCR-ABL y que por ejemplo en la línea 2 se observa una persona que no tiene ese gen de fusión pero la persona número 1 que está en la bandeja número 1 si tiene ese gen de fusión porque se observa que es de un tamaño menor o hay una ruptura de esta banda de ADN que se hace en este caso una técnica enzimática de digestión enzimática nos observa este corte y se asume y que se observa de que está presente el gen BCR-ABL el tratamiento para las personas con leucemia principalmente es con quimioterapia que son con fármacos donde el objetivo es eliminar todas las células malignas de la médula ósea para después reprobular con los precursores hematopoieticos normales residuales y tenemos distintos tipos de fármacos antimetabolitos agentes alquilantes y también antibióticos que van a favorecer este proceso de quimioterapia la terapia de target molecular se introduce con los avances en estudios en este caso en leucemia se usa para silenciar la expresión génica o reactivar genes silenciados ejemplos tenemos el imatinib y el ácido transretinoico bajo esta categoría y también tenemos el trasplante de médula ósea el cual como imaginarán es para reponer los precursores hematopoieticos en médula ósea el mayor éxito ocurre eso sí en personas menores de 40 años eso sí el trasplante de médula ósea está limitado o por lo menos va a ser priorizado en personas que sean menores de 40 años el seguimiento de la terapia depende mucho de cuando hablamos si la persona ha respondido o no al tratamiento desde que la persona inicia el tratamiento puede pasar por distintas etapas de remisión pasando de una remisión clínica hematológica citogenética por citometría de flujo o bien remisión molecular la cual puede en algún momento quedar como remisión o en algunos casos de leucemias como verán pueden reactivarse puede haber un relapso molecular que favorezca nuevamente este crecimiento descontrolado de una clona celular desde el punto de vista tratamiento de remisión clínica significa que la persona tiene ausencia de síntomas clínicos de leucemia la remisión hematológica tiene ausencia en células neoplasicas en sangre periférica y en médula ósea volviendo los valores hematológicos a la normalidad la remisión citogenética que posee ausencia de normalidades citogenéticas asociadas con neoplasia hematológica la remisión por citometría de flujo ausencia total de blasto detectado por citometría de flujo que es una técnica que es bastante mucho más sensible y la remisión molecular es ausencia de anomalías moleculares usando PCR u otras técnicas afines existe un concepto también asociado a esto que es la enfermedad residual mínima que después de iniciar el tratamiento existe ausencia de blasto observable en sangre periférica y en médula ósea también detección de mutaciones asociadas a neoplasia hematológica ya sea por PCR o Fitch y una medida de pronóstico en respuesta al tratamiento esta enfermedad residual mínima entonces que está asociado a estos eventos se le ha dado más fuerza al observado por citometría de flujo ya que si bien puede haber distintos tipos de remisiones pero la citometría de flujo es capaz de detectar un blasto por cada de mil células normales por lo tanto el concepto de enfermedad residual mínima hoy en día se está asociando también a lo que puede detectar la citometría de flujo aunque también es mucho más sensible y puede observar ya en sí la presencia de mutaciones pero por lo menos cada vez toma más fuerza asociar este concepto de enfermedad residual mínima a lo que puede detectar el inmunofenotipo por medio de citometría de flujo sobre el caso clínico presentado al inicio después de haber mostrado todos estos detalles podemos observar algunos elementos por ejemplo la predisposición que posee este niño de 3 años porque posee síndrome de Down vemos que tiene elementos que son predisponentes aparte presenta palidez y fatiga que son signos ya de anemia linfodenopatía y hepatosplenomegalia que también son alguna sintomatología que puede estar asociada a un cuadro leucemico el hemograma como bien vimos los leucocitos no dependen no hay un patrón variable pero sí la anemia puede ser bien común especialmente en estados más avanzados de esta leucemia con presencia en este caso de trombocitopenia eso sí ya con la forma diferencial podemos inmediatamente ver de que hay 63% de blastos y estos blastos si es que se observan en sangre periférica y en un porcentaje tan alto nos está indicando de que hay presencia de una leucemia de tipo aguda y estos blastos si bien es más de tipo aguda en una leucemia crónica no se hubiesen observado blastos probablemente se hubiesen observado en un porcentaje pero muy ínfimo en sangre periférica pero dominando algunas de las líneas maduras y presencia también de algunos precursores de este linaje entonces estos elementos o estos casos nos hace suponer que este paciente está cursando con la leucemia de tipo aguda y que claramente debe ser tratada para poder evitar las consecuencias malignas que hemos visto durante esta presentación esperando que hayas podido tener una mirada más general de la neoplasma hematológica desde el punto de vista de su clasificación también es que ya damos por concluido esta presentación muchas gracias gracias Gracias.